Con esta historia que te vamos a contar ahora hay un pedido urgente. La historia de Alma, Pablo Gamba llega a esta hora y nos va a dar detalles de qué es lo que le está pasando a esta niña y qué necesita. Estamos teniendo problemas con la obra social porque no nos cumplen en tiempo y forma. Es todos los días un problema, no nos cumplen con los pañales, hace tres meses hemos pedido una silla de ruedas y no hay caso que nos den la solución. ¿Qué más necesitan concretamente? Y hemos solicitado un bi-prestador porque a raíz de que la enfermedad de Alma avanza va requeriendo más aparatos y eso es como que la ayuda para poderla parar y a ver si hacemos que ella vuelva a caminar porque ella hace tres años no ha quedado postrada en cama. Y necesitamos la máscara boco nasal que es lo que Alma necesita y usa 24 horas que es algo descartable casi porque el oxígeno reseca todo lo que es la silicona de la máscara. ¿Permanentemente tiene que estar con oxígeno? Sí, ella está permanente porque ella, bueno, como la enfermedad avanza, hace muchas amnias. Ella está despierta y deja de respirar, entonces como que ella usa un respirador y eso le incentiva a que ella vuelva a respirar. ¿Cómo se llama la obra social que tiene Alma? OSPAP, el del betivinícola. Y hace ya dos semanas que vengo llamándolo, todos los días tengo que lidiar con eso para que me den los pañales y me dicen ya te llamo, ya te los doy y no. Y la niña necesita 700 pañales por mes porque ella por su enfermedad tiene diarrea crónica.